Contribución didáctica a la docencia de la electrónica industrial, fuente de alimentación conmutada. Este es el segundo vídeo del bloque 3, topologías básicas. Hemos dividido el bloque en dos partes, topologías básicas y aisladas, por lo que en este vídeo podcast nos centraremos en la segunda. Aislada. Los objetivos serán distinguir entre las topologías básicas y la aislada. Saber el porqué de la utilización del aislamiento. Poder diferenciar entre cada uno de los diferentes tipos dentro de la aislada. Saber cómo funcionan en régimen activo y completar de esta forma el tercer bloque. Para situarnos con acierto, acudiremos a la clasificación general, utilizada en el anterior podcast, distinguiendo el campo de estudio de este. Daremos una explicación general de cómo funciona, para luego resumir los distintos tipos de convertidores continuo-continuo aislados. Entre los que destacaremos por su uso generalizado, la configuración flyback, forward y push-pull. Clasificación general. Podemos diferenciar dos grandes tipos de convertidores, básicos y aislados. En este bloque vamos a estudiar los segundos. Convertidores de alimentación conmutado aislado. En esta imagen lo pueden observar con más detalle. Existen las dos configuraciones más sencillas, como son, forward y flyback, que vemos en la parte superior, y después, algo más complejas, como son, medio puente, puente completo y push-pull, derivadas de la configuración forward. La gran desventaja de los convertidores continuo-continuo es la conexión eléctrica entre la entrada y la salida. Si la fuente de la entrada está conectada a masa, la salida compartirá las usodichas. Utilizando un transformador, cortamos de raíz este problema. Podemos colocar este transformador en la parte de alterna, pero operar a baja frecuencia aumentaría su tamaño considerablemente, y no todas las aplicaciones requieren de conversión alterna-continua. Por lo que, para aislar la entrada de la salida, se incluirá el transformador como parte del circuito en conmutación. La frecuencia es mucho mayor, por ende, el tamaño queda reducido. La relación de vueltas del transformador proporciona una mayor flexibilidad a la hora de diseñar el circuito. Teniendo en cuenta, en el diseño, que existen transformadores con múltiples devanados, podemos diseñar convertidores conmutados que, contando con uno de estos, produzcan diferentes excesiones de salida según la relación de transformación que se quiera. Entre las topologías más utilizadas, encontramos la configuración flyback, que es la equivalente al convertidor reductor elevador visto en la primera parte de este bloque. Forward, similar a la anterior, pero, en este caso, la energía del generador se transfiere a la carga cuando el interruptor está cerrado. También encontramos la topología push-pull, cuya salida se analiza igual que para el convertidor reductor. Medio puente, muy parecido al push-pull, pero con distintos sistemas en el devanado primario. Su composición es un poco más compleja. Incluye dos condensadores de gran tamaño. Y por último, puente completo, formado por la misma configuración que la topología medio puente, y a su vez, también parecida a la push-pull, pero, esta vez, con dos interruptores en el lugar de los dos condensadores anteriores. Su control es más complejo al tener que manejar el encendido y apagado de cuatro interruptores. Estudiando la topología push-pull, queda claro el funcionamiento de estos dos últimos ejemplos que hemos citado. Son muy similares. Tan solo varía la parte del devanado primario. Flyback. Su estructura deriva de la correspondiente al bug-boss, a la que se le ha añadido aislamiento galvánico. Aquí vemos cómo están colocados sus distintos componentes. El elemento inductivo son dos bóminas acopladas magnéticamente. Este convertidor solo se utiliza en aplicaciones de baja potencia, ya que, para la misma frecuencia, el tamaño de la inductancia suele ser más grande que el de los transformadores. El funcionamiento es sencillo. La energía se almacena en la inductancia cuando el interruptor está cerrado, y esta energía se entrega a la carga cuando está abierto. El condensador, previamente cargado, es el encargado de mantener la constante mientras tanto. El valor medio de la corriente de salida dependerá de la resistencia de carga. Las partes que funcionan cuando el interruptor está activado son estas. La inductancia cargándose y el condensador descargándose, y justo aquí, cuando el interruptor está abierto, el condensador cargando, y la inductancia transmitiendo la energía tanto al condensador como a la carga. En esta animación, extraída de la página web de IPES, podemos ver con detalle los distintos parámetros de la topología Flyback. Vemos el devanado primario, cuya intensidad se representa con la línea verde clara de la la parte inferior de la gráfica. Vemos el transistor, funcionando como interruptor hacia el elemento conmutado, el transformador, cuya energía se representa en rosa, y vemos como sube y baja a lo largo del tiempo, la parte del devanado secundario, cuya intensidad se representa con la línea verde oscura. También podemos observar en amarillo la tensión de salida, con un leve rizado y en gris la tensión de entrada, por lo que se deduce que con estas características está funcionando como reductor, aunque variando el ciclo de trabajo podríamos hacer que funcione como un elevador. A continuación, estudiaremos los dos estados de funcionamiento en profundidad. Cuando el interruptor permanece cerrado, en el lado del transformador correspondiente a la fuente, observamos que la tensión en el primario es igual al valor de la inductancia por la derivada de cómo varía la intensidad en este elemento. Teniendo en cuenta que la derivada de la intensidad en la inductancia respecto al tiempo, suponiendo régimen permanente, será constante, y que la franja de tiempo que el interruptor está cerrado es dt, como podemos observar en la gráfica, concluimos que el incremento de intensidad en la bobina mientras el interruptor permanece cerrado es igual a la tensión de entrada partido el valor de la bobina. Y despejando la intensidad obtenemos la ecuación de la intensidad durante este estado, como vemos aquí en esta ecuación. Cuando el interruptor está abierto, la corriente no puede variar instantáneamente, por lo que es que el camino de conducción debe ser a través del devanado primario del transformador ideal. La corriente ILM entra en el terminal sin punto del primario y sale por el terminal sin punto del secundario. Esto es posible porque la corriente en el diodo es positiva. Suponiendo que la tensión de salida permanezca constante, con un valor VO, la tensión en el secundario del transformador será de igual varón pero negativo. La tensión en el secundario se transforma hacia el primario, por lo que la tensión en la inductancia dependerá de la relación de vuelta y del voltaje de entrada, como observamos en la gráfica. Observando la malla del devanado primario, concluimos que la tensión varía siguiendo esta ecuación, dependiendo de la variación con el tiempo de la intensidad y del valor de la bobina. La intensidad decrece a un ritmo constante durante un tiempo 1-d por el periodo, por lo que operando llegamos a esta ecuación que vemos aquí abajo. Despejando nos lleva a que la variación de corriente de la inductancia magnetizante, cuando el interruptor está abierto es tal que así. Sabiendo la variación de corriente con el interruptor cerrado y abierto, y sabiendo que la variación neta de corriente en la bobina en régimen permanente debe ser cero, obtenemos cómo varía la tensión de salida dependiendo del ciclo de trabajo y de la tensión de entrada. Aquí sustituimos los valores y simplificando y despejando VO obtenemos la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Observamos que la relación entre la entrada y la salida del convertidor flyback es similar a la del convertidor reductor elevador, pero con un término adicional que incluye la relación de transformación. Forward Su topología deriva de la del bug, a la que se le ha añadido aislamiento galvánico. Al igual que con la configuración flyback encontramos dos estados, donde el interruptor está cerrado, cuyo circuito equivalente es este, en rojo la parte que funciona y cuando está abierto, que es este. El transformador posee tres devanados. Los devanados 1 y 2 transfieren la energía de la fuente a la carga, cuando el interruptor está cerrado. El devanado 3 se usa para proporcionar un camino a la corriente magnetizante cuando el interruptor está abierto. De esta forma se logra reducirla a cero antes del inicio de cada periodo de computación. La tensión en el secundario del transformador es una forma de onda pulsante y la salida se analiza de la misma manera que la del convertidor reductor. Otro convertidor que proporciona aislamiento por medio de un transformador es el convertidor push-pull. La inductancia magnetizante del transformador no es un parámetro de diseño. La configuración que tiene es la siguiente. Posee dos elementos a controlar que actúan como interruptores, S1 y S2, los cuales se abrirán y cerrarán siguiendo el patrón que veremos a continuación. Alternan su estado entre abierto y cerrado, no coincidiendo nunca los dos cerrados, pero pudiendo estar los dos abiertos. Por lo que a continuación estudiaremos cuando alguno de los dos esté cerrado y cuando los dos estén abiertos. En la parte superior de la gráfica observamos cómo conmuta los dos interruptores. Justo debajo vemos cómo varía la entrada en la bobina y seguimos con cómo varía la intensidad en ese mismo elemento. Durante DT o DT más la mitad del periodo, alguno de los dos interruptores está cerrado. Un diodo está polarizado directamente y otro en inversa, por lo que la tensión en la bobina será la tensión del secundario menos la tensión de salida, suponiendo que los diodos sean ideales. Suponiendo que la tensión de salida es constante y que se produce un aumento lineal de la corriente en la bobina, la variación de corriente en ésta durante el tiempo de D será así. Despejando obtenemos el incremento de la intensidad cuando alguno de los interruptores está cerrado. Cuando los dos interruptores están abiertos, la corriente en los dos demanados primarios es nula. La corriente en la bobina L debe mantener la continuidad, por lo que los diodos estarán polarizados en directo. La tensión en el secundario es nula. Lo podemos observar en la gráfica VL. La tensión en la bobina es la tensión del secundario menos la tensión de salida. Por lo que la tensión en la bobina es igual a la tensión de salida, pero negativa. Al igual que arriba, la intensidad crece de manera constante. Pero ahora, el tiempo es t medio menos dt, lo que nos lleva a que la intensidad varía con el tiempo siguiendo esta ecuación. Que, despejando, obtenemos la variación de la intensidad en la bobina cuando los dos interruptores están abiertos. Como la variación neta de la corriente en la bobina en un periodo debe ser nula en régimen permanente, Sustituyendo y despejando VO obtenemos la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Aquí pueden ver la referencia utilizada, así como la licencia de la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!